¿Qué papel quiere jugar el gobierno? 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 En este mes de julio, a no más tardar, para que todas las comunidades autónomas supiéramos cuáles son el marco que tenemos para el 2021, del marco de ingresos, el marco de reglas de estabilidad, el marco de previsiones que tenga el gobierno para un año que sabemos que va a ser duro, que va a ser complicado, pero que si lo pensamos bien y actuamos con tiempo yo creo que podemos planificarlo de una manera que salga adelante bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!